Hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo que sabe mucho sobre nutrición y sobre cómo gestionar nuestra forma de comer, nuestros hábitos y también nos da muchísimos consejos. Es una autora de mucho éxito que ha escrito este libro que se llama Dime qué como ahora, pero tiene muchos libros más. Blanca García Orea Aro. Os voy a leer un poco su currículum que está muy bien también para que sepáis. Blanca García Orea Aro es nutricionista clínica especializada en nutrición digestiva y hormonal y con un máster en microbiota, microbiota en este caso, microbiota humana. Codirige el Centro Médico Clínicas Segura e imparte cursos sobre la estrecha relación del intestino con la calidad de nuestras emociones. De esto hablamos mucho. El estado de nuestro sistema inmunológico y por tanto la enfermedad. Es una de las nutricionistas más seguidas en redes sociales con más de 660.000 seguidores que ahora ya tendrá más y muchas cosas más. Voy a dar la bienvenida a Blanca García Orea Aro. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Bueno, no sé por dónde empezar contigo porque lo estaba contando. Llevábamos mucho tiempo queriendo hacer este directo y me lo has puesto un poco en bandeja. Yo no sé, por supuesto, podemos hablar de este libro que es una maravilla, que por supuesto, y de todos los libros que tienes, pero me vas a permitir que vaya bocajarra por ti porque me interesa un tema del que tú sabes mucho, yo creo que eres una de las que más sabes y más ha publicado en este país sobre la relación entre la emoción, cómo eso afecta al sistema inmune a través de, y corrígeme tú, del deterioro de la microbiota que es esa especie de capa que cubre y nos protege de posibles enfermedades que se pueden después tener. Y a nivel biológico y médico, ¿por qué importa tanto cuidar nuestra emoción y qué relación hay entre estómago, emoción y enfermedades? Bueno, pues a ver, como bien dices, voy a explicar un poco primero lo que es la microbiota porque probablemente hay gente que no sepa de qué estamos hablando. Yo, como bien pongo en el libro, estos bichitos de aquí, pues tienen algún significado o por ejemplo esto, ¿no? Sobre todo en el que hablo de conexión intestino-cerebro fue este. Es que este libro es el primero, que es dime qué bacterias tienes y el otro es la segunda parte. Entonces, en el primer libro hablo de qué es la microbiota, que son los microorganismos que tenemos dentro del cuerpo. Una cosa súper importante a saber es que tenemos más microorganismos que células humanas. Por tanto, ¿cómo no vamos a intentar saber qué hacen dentro de nosotros, si tienen beneficios, si no? Y eso es un poco lo que explico en el primer libro, ¿no? Entonces, esos microorganismos son bacterias, virus, parásitos, hongos, arqueas, ¿vale? Lo que pasa es que siempre solemos hablar más de bacterias porque tenemos más cantidad de bacterias. Pero bueno, que son muchos microorganismos. Entonces, estos microorganismos hacen muchos beneficios dentro de nosotros. Entre ellos, bueno, pues es esa conexión, como tú dices, con el tema de la inmunidad. Porque al final, pues las bacterias están vivas y nos van a ayudar al tema del sistema inmune porque, bueno, pues van a evitar que haya patógenos que entren dentro de nosotros, ¿vale? Van a actuar en forma de barrera. Luego también, otra función es que, bueno, sintetizan vitaminas que nosotros no podemos sintetizar, como la vitamina D y la vitamina... O sea, la vitamina D no, perdón. La vitamina K y la vitamina B, ¿vale? Realmente eso lo hacen ellas por nosotros. Nosotros no lo hacemos. También los alimentos que comemos. O sea, nosotros tomamos fibra y la fibra de los alimentos realmente no es para nosotros, sino es para nuestras bacterias. Nosotros no podemos digerirlos. No tenemos enzimas que hagan esa función de digestión. Entonces, bueno, pues este alimento, esta fibra, va para ellas. Ellas las fermentan y a través de esa fermentación van a generar, pues, por ejemplo, compuestos muy beneficiosos y entre ellos nos van a dar energía. Energía que yo digo que es gratis porque al final tú las alimentas y ya está en energía. Y si esto no pasa, si realmente tú comes mal, que luego a lo mejor, pues igual hablaremos de qué es lo que comen estas bacterias, ¿no? Pero si no las alimentas, realmente esta energía la vas a tener que tomar o que comer de alimentos muy ultraprocesados para que te dé como energía como muy disponible, ¿no? Muy rápida. Que eso te lo dan, pues, las harinas, las azúcares, los temas refinados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, como son más microorganismos que, tenemos más microorganismos que células humanas, creo que es muy importante conocer, pues, al final qué es lo que hacen dentro de nosotros. O sea, todos estos beneficios, pues, ayudan muchísimo al sistema inmune. Y realmente si, por ejemplo, estamos, como tú contabas antes, ¿no? Que a lo mejor estás cayendo enferma cada cierto tiempo y tal. Al final la microbiota, o sea, la alimentación es lo único que afecta a la microbiota. La alimentación es muy importante porque nosotros somos la casita donde ellos viven realmente y nuestra comida es su comida. Entonces, bueno, nosotros le proporcionamos la casita donde viven y la comida que comen. Y a cambio ellos nos reportan beneficios. Entonces, bueno, una persona que a lo mejor se pone mala continuamente, ya te digo, no solo depende de la alimentación. La alimentación es un pilar más. También es importante el descanso, el estrés, la higiene excesiva tampoco es realmente buena. También, pues, influyen, pues, todos los hábitos de vida, los tóxicos, el alcohol, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que yo hablo de alimentación porque soy nutricionista, pero, bueno, que hay muchas patas que influyen y, sobre todo, pues, oye, la alimentación al final, pues, pues, alimentarse es una cuestión de que vas a, o sea, estas bacterias van a vivir o no van a vivir dentro de ti. Voy a hablarte con mis palabras y luego tú me vas a mejorar y corregir, por favor, ¿vale? Yo voy a hablar como lo que yo creo o entiendo para que tú me digas, sí, pero... Si estamos pasando por una etapa emocionalmente delicada, con una gestión del duelo, con unos trastornos emocionales X, con nervios, con estrés, con preocupaciones, con falta de sueño, también por alteraciones que tienen que ver siempre con, estoy hablando de la parte emocional, eso va a influir en un deterioro de nuestro sistema inmune porque se deteriora nuestra microbiota y eso hace que podamos a largo plazo, no solamente en el momento, recaer con un catarro, con una falta de defensa, que eso puede ser también, pero también que a largo plazo, si no cuidamos nuestras emociones, si no estamos pendientes de cuidarnos y mimarnos desde el amor y desde el automóvil, el autoconocimiento y todo esto que hablamos siempre de la emoción, de la gestión de la emoción, puede ser que a largo plazo también influya en enfermedades más importantes a largo plazo, año tras año. Y de hecho hoy he compartido un artículo que me ha gustado bastante, que es de National Geographic y que habla del tema de la microbiota, de, bueno, une la microbiota con la inmunidad y es que hace unos años, de hecho yo cuando empecé con el Instagram, yo qué sé, hace cuatro o cinco años, parece que hablar de microbiota era como algo rarísimo, los muchos médicos, ahora también hay médicos que como que dicen que eso, yo llegaba a oír médicos que dicen que eso no existe, ahora ya es raro, ¿no? Escuchar eso, pero bueno, que yo creo que poco a poco ya, yo creo que está tomando bastante protagonismo. Nosotros, por ejemplo, en la consulta, o sea, es que no hay mayor evidencia que ver cómo modificando eso, porque también hacemos test de microbiota, en EFs y demás, como modulando un poco la microbiota, aunque nos queda muchísimo por ver, por estudiar dentro de unos años, pues lo que hoy sabemos será casi nada. Pero bueno, ya solo con ese poquito que podemos hacer, ¿cómo cambia todo? En el libro hablo un capítulo sobre la conexión que tú dices intestino-cerebro y una cosa que siempre explico yo es un poco para que veáis cómo funciona. O sea, realmente están informados de manera bidireccional el intestino y el cerebro y, bueno, pues sabemos qué es lo que está pasando arriba y abajo, ¿no? Por tanto, cualquier problema de nervios o lo que sea, si tienes un evento importante, algo que te ponga nervioso, probablemente cuánta gente no ha sentido, pues a lo mejor que se tiene que ir corriendo al baño con una diarrea o, por ejemplo, que te dan náuseas. De vomitar, claro, claro. Entonces, esa conexión es totalmente indiscutible, está ahí y al revés. Si estás malo, a lo mejor con una gastronteritis, lo que sea, pues al final, bueno, estar malo siempre te hace estar como peor. Pero yo que veo mucha gente con patología intestinal, pues bueno, al final el tema del humor, bueno, humor o el cambio del cambio de estado anímico, es que se nota muchísimo y eso es completamente indiscutible. Y sí que es verdad que al revés, cuando cuidas más, cuando empiezas a mejorar hábitos y demás y empiezas a cuidar el intestino, la microbiota o como lo quieras llamar, sí que es que te cambia la energía totalmente. O sea, puedes estar como medio arrastrado, te cambia la energía. Además, por ejemplo, los problemas de estómago, ya no tanto, ya no hablo de intestino, sino de estómago, pues por ejemplo, ahora que tiene muchísima gente, ¿no? Reflujo, acidez, eructos y demás, tener el pH del estómago, por ejemplo, poco ácido, que no es lo normal, te hace que no absorbes bien las vitaminas, no absorbes bien el hierro, no absorbes las vitaminas del grupo B, un montón de cosas, las proteínas realmente no se metabolizan como deberían y es que estás arrastrado, ¿no? Te faltan muchísimos micronutrientes y en cuanto empiezas a mejorar eso, parte de la energía que sientes es eso, o sea, que al final estás absorbiendo bien todo, la tiroides va mejor, porque si absorbes mejor los micronutrientes, también la tiroides va a ir mejor. Entonces, bueno, como que está todo súper relacionado. Mira Blanca, por aquí hay un montón de consultas, la gente está súper on fire, me encanta ver que esto es que está muy cercano a cada uno de nosotros, cómo escuchamos tanto a nuestro cuerpo, cada vez somos más conscientes de que tenemos que escuchar al cuerpo, es sabio, si tu cuerpo te invita, entre comillas, a vomitar o si tienes una diarrea continua, hay algo que no está funcionando bien, son señales, todo lo que tenga que ver con el intestino, se habla mucho también de que hay un cerebro en el intestino, es una parte del cuerpo que es... Tenemos neuronas en el intestino, ¿no? Con el cerebro. Me encanta que estés hoy aquí también porque está el chat muy on fire, hay muchísimas cosas, están hablando de personas que están diciendo por aquí, cuando estoy en momento de estrés, me apetece comer dulce, por aquí están hablando que se hable del helicobacter coli, es verdad que se dice, bueno, hay de todo, hay de todo por aquí, ya que tenemos este libro aquí en nuestra mano, que es un poco también tu legado aquí y ahora, hoy, ¿no? Que hablamos, además te felicito porque estás en la misma editorial que yo y es seguro que también... Sí, es también posible que sale ahora en nada, ya lo he visto. Sí, estoy muy contenta. Bueno, entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué te gustaría sobre todo destacar del mensaje que tú quieres lanzar a muchas personas que quizás estamos más perdidas, que no entendemos, que no somos conscientes de la importancia que tiene lo que ingerimos, cómo lo ingerimos, de qué manera, cómo lo cocinamos, qué compramos, qué productos adquirimos, para qué comemos, en qué cantidades... Fíjate la de cosas que estamos hablando y es esencial para el bienestar. Puede incluso permitir no solamente vivir más, sino vivir mejor, ¿no? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué mensajes crees que son los importantes que no deberíamos olvidar? Efectivamente, lo que tú has dicho de, no sé si vivir más, pero vivir mejor, una de las cosas que también siempre digo yo y que puse también en el primer libro es que todo esto de la alimentación, o sea, piensa que es gratis, o sea, es una intervención gratis, o sea, por eso creo que cualquier persona tiene acceso a ello. Es verdad que no nos lo ponen fácil porque yo que estoy ahí todo el rato en Instagram con el tema de las etiquetas y demás, pues al final la industria de los ultraprocesados va... O sea, cada vez nos engañan más, están al quite de cualquier ingrediente que a lo mejor ya conozcamos que no es bueno y entonces lo transforman en algo que es igual, pero lo llaman de otra manera. Entonces hay que estar ahí como un policía, ¿no? Y que es verdad que una persona que a lo mejor no se dedica a ello y tal, pues que no lo identifica. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, bueno, y un montón de compañeros, bueno, pues por redes sociales y demás, pues intentamos dar toda esta información. En el segundo libro este que he hecho, o sea, el primero habla de los microorganismos... No los tengo aquí. Dentro del cuerpo. ¿Por qué hacen esto? En este hablamos de los microorganismos que tenemos dentro del cuerpo, qué funciones hacen, un poco intento cambiar el paradigma este de la dieta. O sea... Perdona, el título está al revés. No os preocupéis porque el título se ve al revés, pero le haremos la vuelta. Dime qué como ahora. Y Blanca tiene el anterior que es maravilloso. Enséñalo también ahí. Dime lo que comes. Ahí. Dime lo que comes y te diré qué bacterias tienes. ¿Vale? Entonces, bueno, en este primer libro hablo de esos microorganismos que están dentro de nosotros y qué funciones hacen. Y esto lo hice especialmente para esas personas que hacen continuamente dietas. O sea, que empiezan dietas y de repente a las dos semanas se vienen abajo y ya no. Entonces yo ahí explico un poco para qué sirve la alimentación, para que ya no tengas esa mentalidad de dieta, sino que es una alimentación para mejorar tu salud y todos los beneficios que te va a reportar, ¿no? Y luego en el segundo libro, en este, ya hablo un poco más de alimentos en sí. O sea, este es un libro, el otro también es un poco práctico, pero sobre todo es más práctico. Está desde la pequeña explicación y luego están las recetas y luego también las características de cada producto, para qué, en qué consiste, qué cualidades tiene cada producto. En el segundo libro hablo mucho de la conservación de los alimentos, por ejemplo, porque hablo de las bacterias que están, o sea, en el otro, en las que están dentro de nosotros y en este de las bacterias que están dentro, o sea, perdón, fuera de nosotros y que nos podríamos llegar a comer, por ejemplo, con un alimento que esté en mal estado, ¿no? Entonces hablo muchísimo de la conservación de alimentos, de cuánto dura un alimento cocinado, por ejemplo, en la nevera, en el congelador, ahora está súper de moda, por ejemplo, el batch cooking, que para quien no lo sepa es cocinar un día y a lo mejor, bueno, pues que puedas tener comida para toda la semana. Realmente eso no vale para todos los alimentos, pero propongo técnicas fáciles, por ejemplo, el congelado, o sea, realmente cocinas, lo congelas en unos botecitos y ya está, lo congelas, digamos, en raciones. Hablo también de la alimentación inflamatoria, proinflamatoria, del tema de la glucosa, cómo nos afecta la glucosa de los alimentos, o sea, cómo lo suben y bajan la glucosa, ¿no? También luego he hecho como un capítulo así más específico de alimentación en embarazadas y también de alimentación complementaria para niños a partir de los niños. Incluso hablas de la parte de la lactancia, cómo influye la alimentación en la lactancia. Oye, una pregunta, amiga, que están mucho preguntando por aquí. El SIBO, cuéntame qué es y cómo se trata desde tu visión. Supongo que cada persona hay que tratarla, pero siempre decimos, esto estamos hablando de manera general, no toméis al pie de la letra ninguna cosa. Para eso están los doctores. Visitadlos, vuestros nutricionistas, vuestros doctores especialistas en temas intestinales o todo lo que tenga que ver con el tránsito. Pero, ¿qué es el SIBO? Que están preguntando mucho por aquí, Blanca. Bueno, el SIBO justo es una de las cosas que hablo en mi primer libro, en el de Dime que como si te diré qué bacterias tienes, hay un capítulo de trastornos digestivos. Entonces, el SIBO, las siglas del SIBO, es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, lo que hacemos para diagnosticarlo es hacer una prueba de aliento en la que tomas un sustrato, en este caso lactulosa o lactitol, bebes una cosita, y cada 20 minutos, media hora, vas soplando y te van midiendo en una gráfica la cantidad de gases de hidrógeno y de metano que vas expulsando. Entonces, si supera una cantidad de gases en hidrógeno y otra en metano, pues se daría la prueba como positiva. También hay que ver los síntomas que tiene el paciente durante la prueba. Pero, bueno, muchas veces podemos verlo ya un poco más de lejos, este trastorno por síntomas, ¿no? Y normalmente así los síntomas más normales son hinchazón después de las comidas, o sea, más o menos me levanto normal, pero a medida que pasa el día tengo cada vez más esa tripa de embarazadas, sobre todo por las noches, cuando ya he acumulado todas las comidas del día. Luego gases, que pueden ser con olor o sin olor, depende de las bacterias que tengas, te van a dar más olor o menos olor, más olor pues pueden dar las bacterias que consumen hidrógeno, sin olor, pues pueden ser más las arqueas que son las del metano o también las de sulfuro de hidrógeno, que son con olor. Luego también otros síntomas que puede dar son eructos, acidez, reflujo, porque es que está muy relacionado con el tema del estómago, que se llama la hipocloridria. Cuando tenemos hipocloridria, que, bueno, esto es súper común, simplemente ya cuando tienes un poco de estrés te puede bajar, o sea, te puede subir el pH del estómago. El pH del estómago tiene que estar súper ácido, tiene que estar entre uno y dos, como una caldera, porque claro, nosotros comemos o nosotros hablamos y nos estamos metiendo mogollón de bacterias. Entonces cuando llegan al estómago tiene que estar como una caldera ácida porque tienen que morir esas bacterias antes de llegar al intestino. Si no mueren antes de llegar al intestino, pues entonces sí que van a llegar y ahí se produce lo que se llama el sobrecrecimiento bacteriano. Hay un exceso de bacterias en el intestino delgado donde no debería haber. Sin embargo, también hay una cosa que se conoce como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino grueso. En el intestino grueso solemos tener ya de por sí muchísimas más bacterias. De hecho, el tránsito es mucho más lento en el intestino grueso, en el colon, porque las bacterias es donde van a ir comiendo, van a ir fermentando con la calma. Pero bueno, también da muchos síntomas de diarreas, de estreñimiento. El estreñimiento pues son bolitas de cabra. Hay gente que dice no, pero yo hago caca todos los días. Sí, pero ¿cómo es la caca? Si son bolitas de cabra todos los días, es estreñimiento. Y luego hay gente que también es que no hace, bueno, va al baño una vez a la semana o cada 10 días. Entonces, bueno, esos son como los síntomas así que más llaman la atención para a lo mejor poder mandar una prueba de sobrecrecimiento bacteriano que ahora está efectivamente súper de moda y entiendo que por eso me han preguntado. Entonces, ¿tratamiento que solemos hacer? Pues hay dos tipos de tratamiento. Uno, antibióticos químicos normales. O dos, nosotros también hacemos antibióticos, o sea, utilizamos antibióticos herbáceos, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay gente que los antibióticos químicos normales no los tolera bien y de repente toma los herbáceos y se les soluciona. Y hay veces que pasa al revés. Hay veces que los herbáceos no le van bien y con los químicos se les soluciona. Pero normalmente yo veo más el contrario. Normalmente los herbáceos son mejor tolerados porque además con los herbáceos no solo... El problema de estas cosas es que solo se manda el antibiótico y ya está. Y no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento, no hay un tratamiento del intestino. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es metemos a lo mejor un antibiótico o varios antibióticos herbáceos, depende de lo que tengas, pero también a la vez estamos reconstruyendo toda la microbiota intestinal. Es un tratamiento un poco más largo porque pueden ser a lo mejor dos o tres meses. Pero bueno, ayudamos a todo y sobre todo, como una chica pregunta aquí, el tema de la hipocloridria hay que solucionarlo. Si tú solucionas el SIBO, te tomas un antibiótico, ¿qué va a pasar? Que a los dos meses estás igual. Porque es que el estómago sigue... O sea, el pH del estómago sigue poco ácido. Entonces, si el pH del estómago sigue poco ácido, otra vez las bacterias que te vayas metiendo te van a provocar el sobrequicimiento bacteriano. Y ya si tienes mucho estrés, si tienes como muchas condiciones que vayan a provocar esto, pues se repetirá otra vez. Entonces, bueno, intentamos que no haya recidivas. A ver, cosas importantes que quiero tratar contigo antes de que se me olvide. Probióticos, ¿sí o no? Que me hables con cuidado y con todo. Siempre generalizamos, ¿vale? Que no estamos entrando en detalle. Me orientes sobre ayuno, si, no, y cómo. O sea, siempre con toda la prudencia que para eso tú sabes de esto. Tema niños, que me apetece mucho que nos cuentes. Y después quiero un zasca tuyo a todos nosotros de cosas que estamos haciendo mal y que ves todos los días y que nos dices, a partir de ahora, chicos, os voy a dar cuatro pautas antes de que termine este directo para empezar a estar, a cuidar esta parte de nuestro cuerpo de la que yo soy experta. Entonces, probióticos, ayuno, peques y algún zasca que nos ponga al día. Empieza por donde quieras. A ver, por el tema de los probióticos. No puedo hablar mucho sobre probióticos porque, a ver, hay probióticos que son muy buenos, pero sí que, o sea, mucha gente me pregunta por probióticos, pero tengo que ver el caso. O sea, yo no me puedo lanzar a mandar un probiótico así de manera general porque los probióticos tienen bacterias, o sea, tienen lactobacillus, tienen bifidobacterias. Yo qué sé, o sea, no sé ni con quién estoy hablando ni si le puede beneficiar o no. También hay cepas específicas, por ejemplo, de lactobacillus, que te pueden hacer estreñirte más o hay cepas que te pueden ayudar a ir más al baño. Por tanto, importante hacer una revisión y un diagnóstico y un estudio a fondo antes de empezar a hacer cualquier tontería con perdón. O sea, lo que le digo es, a ver, si te tomas un probiótico, probablemente no te vaya mal, pero a lo mejor pierdes el dinero. Igual, a lo mejor te estás tomando un lactobacillus y realmente tienes sobrecrecimiento de lactobacillus. Por lo tanto, igual, si tienes sobrecrecimiento bacteriano, igual ese sobrecrecimiento como que lo alimentas. O al revés. Entonces, no es nada fácil el tema de los probióticos. Yo necesitaría ver el caso y pensar a lo mejor según síntomas y demás cuál es el mejor probiótico para la persona con la que hablo. Entonces, sé que a la gente le encanta que recomiende suplementos, tal, pero es que no puedo, no puedo recomendar porque no quiero que tienen el dinero y bueno, hay que perder. Entendido. Ayuno. ¿De qué manera? Beneficios y los cuidados y atención que tenemos que tener cuando practicamos el ayuno. Vale, decir que también entre el ayuno, aquí hay capítulo, ¿vale? Entonces, a ver, el ayuno. Bueno, el ayuno 12-12 que es el de 12 horas o como dentro de esas 12 horas y descanso otras 12 horas es el fundamental. Uno de los tascas, como dices tú que iba a decir yo y que veo muchísimo y de la gente que me pregunta en Instagram es, hay que comer 5 veces al día. Bueno, esto no es cierto y esto es una de las cosas que también hablo en este libro, en la alimentación migratoria, ¿vale? No hay por qué comer 5 veces al día. De hecho, tenemos una serie de mecanismos, de movimientos en el intestino que se llama complejo motor migratorio. Bueno, pues que son unos movimientos que van a hacer que avancen los alimentos y que haya como un proceso de autolimpieza cada 4 o 5 horas que dejamos de comer. Entonces, si estamos comiendo continuamente cada 2 horas, este proceso de limpieza igual no se produce. ¿Y qué pasa? Que entonces puedes tener más sensación de hinchazón, de gases, como de malestar. Incluso puedes tener más, a lo mejor, más estreñimiento. Y tener estreñimiento, digamos que traducido a todo esto del sistema digestivo es, claro, las heces se quedan más tiempo dentro de nuestro intestino, por lo tanto, las bacterias tienen más posibilidad de comer. Claro. Que realmente necesitamos ir al baño, ¿no? Entonces, por un lado, ¿hay que comer 5 veces al día? No hay que comer 5 veces al día. Luego hay casos específicos, embarazadas, si te dan hipoglucemias. Lo que pasa es que son muy específicos. al final, si te dan hipoglucemias, tienes que solucionarlo. O sea, no es una cosa de por vida. Y eso es una cosa que me paso yo diciéndola siempre. Y de hecho, a mí, hace años, hace muchos años, antes de saber todo esto, y es una de las cosas por las que me quise dedicar al mundo de la nutrición, es que a mí también me daban hipoglucemias y yo iba al médico y me decían que no tenía nada que ver con la alimentación y que, bueno, pues simplemente como que tenía que estar comiendo continuamente y eso es completamente falso. Las hipoglucemias se pueden tratar. A mí no me ha vuelto a dar ninguna. Y no soy diabética. O sea, que pueden pasar las hipoglucemias. Y otra de las cosas, además, que hablo en el nuevo libro es de las hipoglucemias, ¿vale? Que no tienes por qué ser diabético para que te pasen y, bueno, cómo solucionarlo. Entonces, y luego también a lo mejor si tienes reflujo, pues igual sí que necesitas comer más veces al día, pero también otra cosa necesaria de saber, que yo también tenía mucho reflujo, mucha acidez y demás, es que, o sea, a lo mejor en ese momento sí necesitas comer varias veces al día, pero cuando lo trates ya no vas a necesitar comer todas esas veces al día. Muchas veces gente me dice, pero tú sí tienes gastritis, sí tienes y tienes acidez. O sea, yo tenía gastritis. La gastritis es crónica, a lo mejor no se me va a quitar completamente si vuelvo, o sea, si en algún momento como muy mal, pues otra vez me vuelve, me vuelven los síntomas, pero sí que se quitan los síntomas. Entonces, hay gente que me dice, pero si tú tienes gastritis, ¿cómo comes chocolate? Pues como chocolate porque tengo gastritis pero no tengo síntomas. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Tal, entonces, ayuno, ¿te parece una opción buena? Sobre todo, he incluido que recomiendas 12-12 y que el beneficio mayor lo que he entendido es que se practica una auto-limpieza y que el cuerpo durante ese tiempo de ayuno ejercita también una especie entre comillas de purificación. Justo, o sea, para mí el mayor beneficio del ayuno y además de los ayunos así más o menos cortos y fáciles, o sea, realmente hacer un ayuno de 12-12 muchísima gente lo hace y... Sin darse cuenta. Cenar a las 9 y desayunar a las 9 o cenar a las 8 y desayunar a las 8 es que ni te das cuenta y además en esas 12 horas aparte de la auto-limpieza también se ha visto que hay bacterias muy importantes las muconutritivas que es la kermansia pues ayudas a favorecer este tipo de bacteria buena que está... Nosotros tenemos una capita de moco encima del intestino y que es la que nos protege pues de un montón de cosas digamos que es la casita de varias... de varios... de varias bacterias y favorecemos este tipo de bacteria, ¿no? Entonces, el de 12-12 súper necesario. Las infusiones rompen ayuno, el café rompe ayuno, los zumos de naranja rompen ayuno, pregunta por ahí. Vale. El café no rompe el ayuno, pero ojo, sí rompe el descanso digestivo, el tema del auto-limpieza y tal sí que lo rompería, pero no rompe el ayuno hablando, metabólicamente hablando. Pero con leche sí rompe, claro. Bueno, perdón, el café solo, sí, café solo, no con leche. Luego tenemos... ¿Infusiones? Infusiones, perfecto, las infusiones no rompen el ayuno. Luego tenemos... El té también se podría tomar. Se podría tomar algún caldito, bueno, a lo mejor de verduras o un caldo de huesos, tampoco que sea muy denso. Pero si se puede masticar, no se puede masticar nada. Y el zumo rompe el ayuno, el ayuno al 100%, porque sube muchísimo la glucosa. El azúcar también, la fructosa, me imagino. Así que esto sí que no. Luego eso están los ayunos de 16 horas. Bueno, eso ya depende un poco de cada persona. Tampoco... O sea, no me parece mal. Hay gente que no le gusta nada desayunar, hay gente que se encuentra mal cenando. O sea, la idea del ayuno, yo siempre digo, no es comer mucho menos. O sea, realmente podemos hacer ayuno haciendo tres comidas, incluso dos comidas al día. Lo único que si quitas una comida, en realidad la deberías de añadir al resto del día. O sea, no es... Por aquí preguntan si se puede tomar el café con leche de almendras o leche de otra cosa o de soja o... No. Con bebida vegetal y con leche, no. Le puedes echar al café, yo qué sé, hacerlo con agua y echarle canela, quizá un poco de... ¿Algún grupo de personas que deberían de tener mucho cuidado con el ayuno antes de seguir al siguiente capítulo? ¿Algún tipo de grupo de personas que deberían tener mucho cuidado con el tema del ayuno y estar muy atentos y un seguimiento...? Bueno, pues quizás a lo mejor personas que tengan muchas hipoglucemias, con diabetes y demás, no suelen ir mal si ellos no van mal con el tratamiento. O sea, un ayuno de 12-12 sin más, quizá un ayuno de 16 a lo mejor habría que estar más atento, personas con muy bajo peso y luego a lo mejor si tienes reflujo o lo que sea, pues habría que verlo hasta que lo trates y quién más y embarazadas. Embarazadas, vamos, el de 12-12 sin problema, sin más, de hecho, es que es beneficioso para todo el mundo el de 12-12, sin duda. Yo siempre digo, o sea, al final estamos todo el rato pendientes de la melatonina, de tomar melatonina para realmente conciliar el sueño, pero es que lo que es raro en nosotros ahora mismo es que cenamos tan tarde, sobre todo en España se cena tan tarde, que realmente el cuerpo por la noche no puede crear melatonina porque estamos comiendo y el cuerpo cuando, o sea, para crear melatonina necesitamos oscuridad y no comer, entonces, porque el cuerpo cuando está comiendo dice, a ver, o sea, me estás liando, ¿vas a comer o vas a dormir? Entonces, bueno, pues también afecta mucho al sueño. Vale, esto es muy extenso, tenéis un montón de preguntas, seguid a Blanca García Orearo, no os cortéis en preguntarle, ella hace directos también, hace más cosas, ¿no? Creo que sí haces directos y sobre todo tiene libros interesantes, tiene consultas, a que no dudéis porque si no, gracias por todo lo que estáis preguntando por ahí de que si la melatonina, que si con bucha, que si, no sabes, las preguntas que hay, eso es que nos interesa de verdad. Dame unas pinceladas sobre una buena nutrición y una buena gestión de la microbiota, especialmente con los peques. Bueno, en el libro hablo de los mil primeros días de vida, o sea, al final los primeros dos, tres años son fundamentales, a ver, no hay que agobiarse, si has comido fatal, si has dado de comer fatal a tu hijo, siempre hay tiempo para recuperarlo, ¿vale? No pasa nada, pero bueno, como que ahí, digamos que se está gestando el sistema inmune, entonces es un momento muy delicado, no me gusta nada cuando hacen esos comentarios de, bueno, los niños pueden comer galletas porque son niños, realmente, o sea, ese tipo de comentarios es porque no entiendes qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Efectivamente, pues pueden comer un día galletas y por comerlo un día no pasa nada, otra cosa es desayunar galletas todos los días, galletas con colacao que tienen un mogollón de azúcar, eso ya no. Entonces, bueno, si tienes un hijo y ya te ha pasado esto, pues no pasa nada, siempre hay un momento de... Siempre estamos a tiempo. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo tengo un niño de dos años y es que, o sea, el paladar se educa, yo siempre digo, o sea, mi hijo de dos años toma chocolate 90% y es que le encanta y es que no ha probado otro y el primer día hizo... Y el segundo día tal, pero como me ve a mí, al final, es que no, es que le encanta, o sea, le encanta ese chocolate, entonces, esto es un ejemplo para decir que el paladar se educa y bueno, se educa el de niños y el de los mayores. Entonces, bueno, para niños, a ver, como para adultos, pues lo ideal es la alimentación real, que siempre se habla, ¿no? frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, en el libro pongo muchos tips de cuándo ir reintroduciendo la alimentación complementaria a partir de los seis meses, porque hay muchísimas preguntas de si se pueden introducir desde el principio frutos secos, tal, bueno, pues qué tipo de especias se pueden utilizar para niños, porque ya que no se puede utilizar la al principio, pues doy todo tipo de tips, pongo menús, no sé cuántos menús he hecho para este libro, o sea. Y hay recetas buenísimas, que está muy bien. He hecho un mogollón de menús a partir de... Está súper bonito, está muy bien explicado todo. Para dieta antiinflamatoria, para embarazadas, no sé, he hecho un mogollón de menús y tal, para que no os perdáis, de hecho, en la alimentación complementaria de niños os pongo hasta un calendario de cómo ir reintroduciendo ejemplos. Estoy buscándolo, ahora que está, pero... Está por aquí alguna cosa también. Sí, de cómo cortar los trozos para que... para el tema de los atragantamientos que es tan, tan, tan importante. Sí, el calendario también, el menú semanal. Sí, sí, sí. Y luego eso, en el último capítulo sí que hago, pues bueno, siempre pongo algunas de mis recetillas. Fijaos, cookies con boñado, chicos y chicas. Sí, sí, sí. y bueno, son sobre todo lo más importante las recetas. Ingredientes fáciles, igual vas a tu cocina y tienes todos los ingredientes de las recetas, o sea, casi no hace falta hacer la compra, no son ingredientes raros, no son semillas raras que no sabes ni dónde comprar ni nada. Y bueno, son todas sin gluten para los celíacos también, todas son sin azúcar, sin edulcorantes. A ver Blanca, que sí, danos zascas, danos zascas, queremos mejorar y tú eres la persona que nos tienes que decir, chicos y chicas, veo este tipo de cosas en consulta, esto estamos haciendo mal, poneos las pilas en esto, tened en cuenta tal, para empezar, haced esto, cosas importantes que en la sociedad hoy en la que vivimos son cosas de cajón y no las estamos haciendo. Bueno, lo primero, la gente que más me viene a consulta, o sea, yo siempre digo, por favor, estar hinchado, o sea, de manera que te dificulte la vida, no es normal. O sea, una cosa es que comes y te hinchas un poquito y a los 10-15 minutos eso es completamente normal o al rato se te quita, pero una cosa que te dificulte la vida, que te tengas que estar en la oficina desabrochando el pantalón, que estés todo el rato pensando en tu tripa porque no puedes más, porque no te puedes sentar, porque no te puedes poner de pie, ¿vale? Eso no es normal. Tener diarreas constantes no es normal. Tener estreñimiento constante, o sea, no es normal, no puedes ir al baño. Tener muchísimos gases que también te dificulten la vida, pues tampoco es normal. Tener muchísima acidez tampoco es normal. Entonces, yo lo que siempre digo ante estos casos es pedir ayuda si alguien nos ha dicho que es muy probable que, bueno, que es un colon irritable y que no pasa nada, que tienes que aprender a vivir con ello, por favor, no, no, no. O sea, se puede mejorar muchísimo la vida. Es verdad que hay veces que los médicos tienen unas consultas de cinco minutos y tampoco tratan los temas funcionales, o sea, cada uno trata una cosa, ellos tratan los temas más estructurales y quizá los temas funcionales pues no. Entonces, a lo mejor dicen, bueno, pues yo tienes que vivir con eso. Bueno, pues no, o sea, eso se puede tratar, se puede mejorar. Luego, lo que os había dicho de lo de comer las cinco veces al día, eso es una regla que, bueno, le viene muy bien a la industria porque si no, no venden snacks, pero realmente un adulto normal pues comer tres veces al día es lo normal. Si comes cinco tampoco pasa nada, lo que pasa que, bueno, pues quizás habría que ver si te encuentras mal qué está pasando ahí. ¿Qué más así? Cosas importantes. Yo creo que eso es como el resumen así más importante. Cosas que compramos, que consumimos, que creemos que son la bomba y no es para tanto. Yo qué sé. Algún tipo de lácteos o cosas que pensamos que tal y que ya tienes que decir, chicos, que eso no hace nada. Hoy he subido justo, por ejemplo, un post de yogures de proteínas, ¿no? Que ya parece que solo por poner la palabra proteína ya es la leche. Entonces, bueno, para quien no lo sepa en mi stories también tenéis la información, pero bueno, o sea, yogures de sabores no hay que comprar. Yogures desnatados no hay que comprar. La grasita de la leche es grasa buena, ni sube el colesterol, ni es necesario quitarla porque además si la quitas te va a saciar mucho menos. Entonces, el tema de las grasas buenas y malas también es un tema que hablo mucho en mis libros y es muy importante para el cerebro porque el cerebro es grasa en parte y también a nivel hormonal. O sea, fijaos que las chicas cuando pierden la regla suele ser porque de repente reducen de una manera drástica las grasas, las grasas son buenas. Hay grasas malas, pues por ejemplo de aceites refinados y tal, pero las grasas buenas como las de un lácteo no hay que quitarlas porque además quitan saciedad. Si quitan saciedad vas a tener hambre al poco tiempo y entonces vas a estar picando otra vez. Entonces, los yogures tienen que ser naturales con leche entera y fermentos lácticos y realmente no deberían llevar nada más y pueden llevar también nata por ejemplo, eso sí, los yogures proteicos algunos llevan nata pero los malos ingredientes de los yogures pues son, por ejemplo, los carragenanos que al final hacen mucha inflamación intestinal y los edulcorantes, eso es matador porque normalmente las personas que comen este tipo de yogures luego tienen muchísimos síntomas de hecho, parte de estos síntomas que estamos teniendo a nivel digestivo que es brutal tenemos las consultas abarrotadas de gente con problemas digestivos de hinchazón, gases, reflujo, acidez. Oye, yo cuando era pequeña hasta, yo creo que hasta que tuve 20 años no, hasta los 20 no porque mi madre murió cuando yo era bastante más pequeña pero a mí me daba kefir y entonces era una especie de planta que estaba dentro de un bote teníamos leche de las vacas de las vecinas bueno, era todo como muy casero y echaba el kefir lo dejaba reposar de la leche de casa natural y me lo tomaba con un poco de miel y y era una planta que iba creciendo y luego se lo daban las vecinas iban como cortando la planta y era como una alga blanca y no he vuelto a tomar yo eso pero sí que es verdad que existe también te puedes comprar el kefir en la tienda pero se puede comprar esa planta es fácil de adquirirla ¿cómo hay que hacer el buen uso del kefir y si es recomendable y es bueno para nuestro organismo? Sí, o sea, el kefir tiene un montón de, la diferencia del kefir y el yogur es que el kefir tiene más bacterias probióticas con lo cual es un buen alimento siempre y cuando lo que digo no lo compréis con edulcorantes con azúcares y demás yo también he hecho alguna vez kefir no es difícil de comprar tú compras como dices tú como los hongos ¿no? del kefir la plantita por llamarla de alguna manera y bueno pues la tienes que ir alimentando poco a poco Le echas la leche de tetrabrin normal ¿no? Con leche sí Vale vas echando la leche y bueno se va haciendo ahí la fermentación y demás ¿cuánto tiempo aquí tiene que estar fermentando? ¿24 horas o así? o más sí la verdad es que aunque no lo hago pero de hecho tenía ahí unos stories destacados con eso hace años no voy a enterar no voy a enterar vale pero sí tienes que tenerlo bastante tiempo y luego pues según lo vas consumiendo tienes que ir renovando poquito a poco pero bueno que eso es una eso es una cosa que sale bastante bien siempre digo por favor tener tened mucha higiene al hacerlo también en la nevera y demás que eso hablo mucho de la conservación de los alimentos en el libro porque porque ya te digo hay gente que es que hace un arroz y le dura toda la semana y el arroz pues eso le salen plantas le sale la plantita no se arroz no dura una semana ni de broma el arroz no dura más de 48 horas yo diría 24 pero como muchísimo 48 horas por favor eso lo explico bien en el libro hay una bacteria que es la el bacillus cereus que tiene esporas y bueno pues si lo dejas un tiempo a conservar o sea conservando a temperatura ambiente pues le pueden salir las esporas y eso sí que es peligroso eso es una intoxicación no suele pasar ¿vale? o sea mucha gente me dirá pues yo he comido arroz siempre un montón de tiempo que lo dejo enfriando encima de mi en la encimera de mi cocina y nunca me ha pasado vale pero un día te puede pasar o sea da gracia es que no te ha pasado o a lo mejor si te ha pasado una gastroenteritis y no te has dado cuenta que era por eso me encantan los zascas estos me encantan ¿eh? sí, sí muy bien y ¿qué más? ¿qué más? te podría decir pero bueno sí lo del arroz bueno arroz y con un montón de alimentos o sea hay muchos alimentos que no duran tanto tiempo los alimentos por ejemplo congelados duran pues tres meses que hay veces que pensamos que duran toda la vida pero duran tres meses no quiere decir que vayan a estar malos ¿vale? quiere decir que a nivel órgano eléptico o sea que conservan todas sus propiedades nutricionales y de sabor olor y demás pues más o menos tres meses en el congelador y la comida pues ya te digo un huevo duro con cáscara guardado con cáscara pues dura hasta siete días un huevo duro sin cáscara y a lo mejor troceado pues dos tres días ¿qué más? a lo mejor los bizcochos que se suelen hacer bueno hay una cosa que hace todo el mundo y es hago un bizcocho en casa y lo dejo en la encimera y hasta que se consuma los bizcochos por favor que se hacen en casa y más si llevan huevo pero aunque no lleven huevo y llevan fruta la fruta pues al final es húmeda y lo que le gusta a las bacterias es la humedad entonces un bizcocho que hagáis siempre tiene que ir a la nevera siempre siempre sí porque es que si no es el cultivo es la casita perfecta de los microorganismos y entonces luego tienes una diarrea te duele la tripa no sabes por qué en fin y al final estas pequeñas diarreas o sea lo que nos suele pasar es que tenemos más gastronteritis no tenemos grandes intoxicaciones gracias a Dios pero estas gastronteritis pues van debilitando poquito a poco también la microbiota o sea que tampoco nos viene bien y ya no os digo a una persona que realmente se enferma o que sufra de yo que sé con una colitis ulcerosa de temas digestivos mira se me acaba de ocurrir una pregunta que no solemos hacer mucho caso en general en la sociedad aunque nosotros yo creo que la sociedad latina más pero ¿cómo podemos cuidar también a nuestros mayores para que su estómago esté un poquito más protegido? bueno en realidad es que los cuidados van para todos para todos ok en realidad sirve para todos pero para todos de hecho con los mayores también o sea lo de comer cinco veces al día probablemente incluso les vaya peor a algunos le irá mejor porque tienen mucha acidez etcétera pero bueno que también comer tres veces al día sería lo normal hacer el ayuno de doce horas que hemos hablado sería lo normal bueno es que de verdad es que van para todos para todos excepto para niños que a lo mejor sí que comen más veces al día y no hay ningún problema y al final son niños pequeños pues bueno al principio comen más veces pero pero lo demás alimentación real intentar evitar los ultraprocesados lo máximo posible que cada vez hay más evidencia que están relacionados con muchísimas enfermedades eso da para para mucho y tenemos que estar muy muy atentos porque nuestro cuerpo es el templo de nuestra salud y tenemos que cuidarlo por fuera por supuesto descansando haciendo deporte todo está muy relacionado estáis escuchando a Blanca todo lo que dice porque al final hemos empezado hablando de eso de cómo afectan los estrés las emociones en la parte de la microbiota de nuestro estómago pero también lo que comemos cómo comemos de qué manera tratamos nuestros alimentos qué ingerimos para qué comemos siempre lo digo ¿no? cuál es el objetivo de ingerir saciar el hambre lo más importante es el objetivo de tener el objetivo de para para qué estás comiendo o sea yo creo que entender eso te hace llevar una buena alimentación sin embargo cuando no lo entiendes y simplemente es una dieta te hace todo el rato bueno pues querer dejarlo digamos como hay un montón de preguntas recordaros que estamos hablando con Blanca García Orearo que es la autora de dime qué como ahora pero también dime lo que comes y te diré qué bacterias tienes y también del otro de las 80 recetas de Blanca que no lo hemos dicho pero también tienes un libro de recetas y antes de despedirme si quiero que pues si tienes algún mensaje importante que quieras transmitir a las casi 2.000 personas que hay aquí pues que es el momento también ¿no? te he pedido zascas porque creo que está bien tener alguien de tu mano que nos ponga las pilas ¿no? de cómo tenemos que cuidar nuestro estómago nuestra alimentación si quieres decirnos alguna cosa más pues nada que si tenéis algún síntoma digestivo que no o sea no os limitéis a saber simplemente o sea a pensar que eso va a ser para toda la vida el cambio de alimentación es completamente gratuito si con el cambio de alimentación no te sirve pues habrá que acudir a un profesional pero bueno que es gratuito y te ayuda muchísimo a tu salud al sistema inmune si tienes una enfermedad te va a ayudar muchísimo con la calidad de vida absorber mejor medicación o sea es fundamental gracias Blanca por aquí veo un montón de gente preguntando oye la miel oye ¿qué pasa con el crón? ¿qué pasa con la gastritis? con la cistitis bebidas vegetales ¿cómo se sana? ¿se controla la enfermedad del crón? madre mía vamos a tener que hacer otro directo para todas las consultas cuenta conmigo que yo te las voy lanzando cuando quieras Blanca perfecto nos vemos otro día entonces gracias para hacer otro directo gracias y sobre todo enhorabuena por esta publicación y por fin hemos tenido este directo un placer escucharte y aprender de ti enhorabuena por todo muchísimas gracias Anne gracias por todo hasta luego chao adiós